Cada vez que pienso en ti Amores, solo amores Es esto que siento Dime por qué cuando pienso Pienso solo en ti Dime por qué cuando hablo Solo hablo de ti Dime por qué cuando creo Creo solo en ti Grande amores Dime que estás Que mía por siempre serás Dime esta vez Que no te voy a perder Amores, dime que no Que no te vas a marchar Yo te diré Tú eres mi único grande Amores, dime que estás Que mía por siempre serás Que mía por siempre serás Dime esta vez Que no te voy a perder Amores, dime que no Que no te vas a marchar Yo te diré Tú eres mi único grande Amores Amores, dime que no te vas a marchar Amores, dime que no te vas a marchar Amores, dime que no te vas a marchar